Gracias, buenas noches. Después de dos años sin celebrarse la Feria Agropecuaria Nacional debido a la pandemia, hoy se dio inicio a este importante evento. Con el corte de cinta, el mandatario dejó inaugurada la 32ª versión de la Feria Agropecuaria, que este año tiene como país invitado de honor a Colombia. El presidente Luis Abinader reiteró el compromiso que tiene en apoyar a los productores agropecuarios con el abastecimiento de alimentos en el país, pese al incremento del precio del petróleo en el mercado internacional. Pero ustedes pueden estar seguros de que estamos tomando una serie de medidas como las que recientemente, ayer hicimos, donde estamos también dando un subsidio a los productores de arroz para que ese aumento de la producción no vaya al consumidor. Fernando Taveras, presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, dio detalles de todas las actividades que se realizarán durante la Feria Agropecuaria. Además de la competencia canina, una gran subasta y adquisición de equipos agrícolas con una tasa cero hasta agotar un monto de 100 millones de pesos. Luego de sobrepasar este monto, se podrán obtener financiamientos preferenciales gracias al Banco Agrícola. Mientras que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó que el gobierno continuará brindando financiamiento a tasas bajas a los productores. Para los agricultores que han perdido su cosecha, Agrodoza ha pagado 840 millones de pesos y por primera vez, por primera vez, hemos incorporado 32 mil familias dotándola de la garantía del seguro de salud subsidiado. De su lado, el embajador de Colombia destacó el intercambio comercial que existe entre República Dominicana y su país. Por dos años consecutivos, justamente 2020-2021, los años más difíciles de la pandemia se obtuvieron cifras récordes en las exportaciones colombianas en el sector del agro. En el 2021, los productos como café, flores, carne bovina, cacao, tilapia y otros más se lograron ventas al exterior por más de 9 mil 500 millones de dólares. La agenda incluye además varias actividades de entretenimiento para el disfrute de la gente que visita la feria. Además, ventas populares a bajos costos y exhibición de equipos, diseños de empresas pecuarias y agropecuarias, con tecnología de punta, genética avanzada y otros. La feria agropecuaria nacional se celebrará del 18 al 27 de este mes, aquí en la ciudad ganadera. Vuelvo contigo al estudio.